Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Continuamos dialogando con quienes aspiran a ser nuestro próximo alcalde o alcaldesa y en esta ocasión platicamos con Marcos Vaquero, quien es candidato de Nueva Alianza a la Alcaldía de León. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, Carmen. Un gusto estar de vuelta. Un saludo a todos los que nos ven. Saludos, igualmente. Oye, Marcos, ¿cómo te ha ido en la campaña? ¿Qué tanto has avanzado? Ya ha pasado un par de semanas desde que platicamos la última vez. Ya hemos visto también diálogos en foros donde has compartido con otros candidatos y candidatas. ¿Cómo has visto los resultados de tu trabajo en esta temporada de campaña? Yo siento que nos ha ido muy bien, sobre todo porque la primera vez que estuvimos por aquí la gente todavía nos había contrastado frente a otros perfiles, frente a otros candidatos. Desde entonces hemos podido participar tanto en el debate del IEG como en el foro del TEC, el debate de Coparmex y algunos otros espacios. Y creo que a partir de eso la gente también se ha dado cuenta de nuestras propuestas, de nuestra capacidad de respuesta, de nuestra capacidad de resaltar entre los otros candidatos. A pesar de que hay algunos que tienen muchísima estructura, muchísimo dinero y ya un tiempo importante en la administración pública, pues eso no es impedimento para que nosotros resaltemos. Y de hecho, a partir de esos espacios, pues mucha gente durante la campaña se nos ha acercado diciéndonos, ah mira, yo no te conocía, pero pues como supe que ibas a estar en este lado el día de hoy, pues entonces me acerqué a conocer tu proyecto, tus propuestas. También nos ha contactado mucha gente a través de redes sociales y a partir de eso hemos armado la agenda de nuestra campaña. Entonces siento que pues estamos rompiendo con lo más difícil que era lo mejor por ser una propuesta joven, romper este hielo que hay de repente entre que la gente no nos conozca, no nos ubique tanto. Y bueno, pues a partir de las participaciones ya que nos vayan ubicando y que nos vayan no conociendo y que nos van aceptando. Oye, ¿qué dificultades has pasado por dos factores? También el hecho de ser pues a lo mejor un candidato joven que no estabas o no perteneces a una estructura de partido y también competir con dos instituciones partistas grandes como son del PAN y Morena. ¿Qué dificultades has tenido en esto y cómo has ido trabajando para lograr posiciones? Punto número uno, yo creo que el enemigo a vencer de todos los candidatos es la poca participación. Entonces, no solamente estar en un momento determinado, sobre todo después de la pandemia, en un contexto pues de repente tan mal visto como es el político. Entonces romper esa barrera de decir, bueno, pero yo soy un ciudadano, yo soy un joven, estoy preparado, tengo esta propuesta, puedes googlearme incluso para que veas la coherencia y la congruencia de lo que he hecho. Pues es un poco complicado con la mayoría de la población en términos de los jóvenes y de la gente que en general no vota. Siento, ya lo conocía por números, pero conocerlo de manera empíricamente, ver que la gente de León no vota en su mayoría, que somos de las ciudades y de los estados que menos acude a las urnas, pues en la campaña se nota y se nota bastante, porque la gente difícilmente confía en el proyecto y a veces incluso con la contradicción de la creencia de pensar, estoy decepcionado, por lo tanto no participo y no voto. Cuando por el contrario, si tú estás decepcionado y no participas, pues es favorecer a los de siempre, a los que te han decepcionado. Ellos cuentan con que uno no vote, pero cuando uno va y ejerce su derecho en las urnas, la verdad es que les mueve el escenario y todo lo que tienen planeado se les cae. Entonces, pues esa barrera es un poco difícil de explicarle a la gente, porque tampoco hemos tenido gobiernos ni instituciones políticas que se hayan acercado a la gente y les hayan explicado cómo está el escenario. Entonces, eso es el mayor de los enemigos, porque una vez que podemos llevar a la gente de la mano con este pensamiento, con este razonamiento, se dan cuenta y nos aceptan bien. ¿Dirías entonces que esa es como la mayor complejidad, más que enfrentarte a otros candidatos con estructuras partidistas importantes? Sí, la verdad es que sí, porque como la gente pudo ver en los debates y en los foros, sinceramente hay muchos candidatos que no están acostumbrados ni a que se les contradiga, ni a que se les cuestione, ni a responder. No es mi caso. Por lo tanto, en ese tipo de espacios la verdad es que no me siento para nada ajeno, por el contrario, la gente pudo ver que me desenvolví muy bien, porque me sentí muy bien, porque estuve muy cómodo y la verdad es que no hay estructura que te pueda dotar de eso, pero también al mismo tiempo, aunque se carezca de repente de ello, pues no pierdes la ventaja que tienes frente a otros candidatos. Entonces, sí, definitivamente el mayor de los obstáculos es informar a la gente, ayudarles a desaprender que lo político no necesariamente es lo partidista o lo proselitista, sino más bien lo que en común y en conjunto podemos construir todos los días. Entonces, sí, esa ha sido la mayor dificultad. Ahora que has estado en diversos foros, tanto algunos que se han transmitido, como los debates, también han coincidido en algunas instituciones universitarias, ¿qué coincidencias has visto con algunos de tus compañeros candidatos y qué otras cosas has visto con las que de plano no comulgas, no encajas, y que harían una diferencia en tu proyecto? Claro. Fíjate que yo de este tipo de ejercicios de debates creo que es muy importante que todos salgamos por lo menos con nuestras ideas trastocadas. Eso querría decir que tenemos la apertura y además que hemos visto un trabajo suficientemente bueno en el otro como para poner por lo menos una duda razonable en nuestras propias ideas y creo que eso es fundamental para la democracia. Por ende, yo siento que todos coincidimos en que en este momento de coyuntura histórica y especial de crisis por muchos aspectos es necesario cambiar a los de siempre. Definitivamente en eso yo encuentro una coincidencia por muchísimas razones, yo creo que cada quien tenemos nuestras razones, pero coincidimos en eso y la verdad es que coincido más con las propuestas ciudadanas y jóvenes, es decir, de personas y de participantes que no han tenido una participación en el espacio público, que en ese sentido no tienen experiencia de fallarle a la gente porque a veces también la gente se confunde con eso y dice, no, pues como eres joven no tienes experiencia, pero no toda la experiencia es buena. Hay gente muy, muy, muy bien preparada que no necesariamente ha estado en esos puestos y que podría, yo estoy seguro, dar un mejor papel. Entonces yo me identifico con los proyectos ciudadanos y con los proyectos jóvenes que además son congruentes consigo mismos y que desde sus equipos incluso muestran y comulgan con lo mismo que predican. Y las diferencias que hacen que resalte el proyecto de Marcos Vaquero. Claro, yo creo que las diferencias están también en eso, en que puede la gente googlear a Marcos Vaquero y lo mismo que ha dicho desde siempre en su vida profesional es lo que ahorita está manejando en la campaña, he sido una persona que ha dicho las ventajas de la verdadera representatividad y en ese sentido pues el equipo, el equipo de candidatos a regidores de Marcos Vaquero proviene de las colonias más importantes de la ciudad, de San José del Consuelo, de Las Joyas, de León II, en mi caso también vivo en una colonia que no es una colonia de fraccionamiento, a lo mejor un poco de la minoría de la ciudad, la representatividad es fundamental, esa es mi fortaleza. Y por otro lado, mi propuesta sustentable, mi propuesta de derechos humanos, mi propuesta de gobierno 24-7, que además se conjunta con mi perfil congruente, creo que eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué has visto, por ejemplo, ahorita que están también surgiendo el tema de las encuestas? ¿Cómo te has visto, cómo te has medido? Y si tú tienes algunos números que contrastar con esas encuestas. Por supuesto, sí. Las encuestas, primero, incluso desde antes, desde que me tocaba participar en algunos medios de comunicación, yo las entendía como herramientas de publicidad. Es decir, los partidos, los candidatos y las mismas empresas tienen derecho a ejercer una herramienta como parte de su campaña, por supuesto que sí. Pero eso no necesariamente refleja la realidad, es decir, es una herramienta más de su campaña. Entonces, pues la verdad es que muchos de los sondeos ni siquiera nos incluyen, no le preguntan a la gente si va a votar por Navalianza y por Marcos Vaquero. Desde el momento en que no existe la opción, bueno, pues ya el sondeo está sesgado. Entre aquellos que sí, pues la verdad es que también yo los he visto en medios un poquito también sesgados. Creo que, repito, tienen todo el derecho de tener una opinión. Pero la encuesta más importante es la que el INE mismo, a través de los resultados históricos de votación, dicen que la mayoría de la gente no confía en los de siempre porque ni siquiera van a votar. Entonces, en el momento en el cual nuestro proyecto va justamente por esa gente y por la gente que cree en la alternancia política como parte de la vida democrática, pues entonces creo que mi proyecto va enfocado a ese tipo de gente y de ahí vamos a ver el resultado. Oye, Marcos, recuérdanos un poco cuáles son tus propuestas, dónde podemos seguirlas para acompañarte pues ya en la recta final de campaña y que la gente pueda tener un voto informado. Claro, estamos en Marcos Vaquero en Facebook, Marcos Vaquero Rule en Instagram y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Ahí van a poder ver que mi principal objetivo en el proyecto es recuperar la seguridad, la paz y la armonía de la ciudad a partir de tres ejes fundamentales, la sustentabilidad, los derechos humanos y la eficiencia de la administración pública en plataformas digitales. Esto nos va a hacer recuperar la seguridad, el león seguro que todos queremos y que todos extrañamos. Marcos, pues te agradecemos mucho este diálogo con nosotros en Zona Franca y bueno, pues estaremos acompañándote también en la recta final y el día de la votación muy pendientes de los resultados. Al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes por recibirme en el espacio y gracias a los que nos vieron. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y los invito a que se queden pendientes de nuestro contenido a través de ZonaFranca.mx. ¡Gracias!